Señoras y señores, ¿quién es el que grita acá de esa manera? Bueno, esperá, sacate el cartel. Cuando yo diga los Carabajal, antes que diga, se vienen y vos pegás el grito. Esperá, ahí está, ¿de dónde sos? Bueno, de San Luis, atención. ¡Se vienen! Papito querido, ¿se vienen? Señoras y señores, grandes artistas, 50 años, una vida dedicada a la música, a la familia, al amor, a la cultura, es música que no tiene vencimiento. Es la que vos cantás, la que vos cantás, la que vos tarareás. Señoras y señores, que llegue el aplauso para que juntos celebremos los 50 años. Bravo, gracias por estar aquí, a los Carabajal. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 de bombo camina la chacarera. ¡Sí, señor! Se embarca en el viento, donde entran los mares, se junta con un mejor por sus hermanos de sangre. La tierra que es madre, le dan los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, bajando frontera, con sus corazones de bombo camina la chacarera. ¡Otra! ¡Elvita! ¡Toda! 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 Son mis referencias, la miel y la arena, un patio, un naga, robo y vida, la de luna llena. ¡Sanlitras platiados, chipancos calientes, florinas de Salamanca y el bailar indiferente! ¡Sanlitras platiados, chipancos calientes, es madre, le dan los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, bajando frontera, con sus corazones de bombo camina la chacarera. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahrita, compañero! Entre cumbres y nieves estás Luciendo debajo un cielo azul Tacita de plata que el Ande forjó Y que el Ilka llamó Jujuy, Jujuy Tacita de plata que el Ande forjó Y que el Ilka llamó Jujuy, Jujuy De que nadie algún viejo pastor Triste suena por el aire en paz Perfuman los churiquis flores del cardón Y en el cerro es canción Un manantial Otra vez a soñar Volveré para allí Quebradas y valles Mi voz llenará Y los dedos dirán Jujuy, Jujuy Ya no cosiquenas con voz secular En mi salva dirá Jujuy, Jujuy A la hora A la hora Una pena el viento se llevó Por la puna inmensa soledad Lloró la montaña su eterno dolor Padre este agua A las cinco otras de amor Que en la tierra dejó El carnaval El carnaval Jujuy, Jujuy Ya no cosiquenas con voz secular Y en mi salva dirá Jujuy, Jujuy Siempre canto, siempre bailo Todos los domingos Todos los domingos Porque así se aleja el llanto Todos los domingos Todos los domingos Yo vivo en Santiago Aunque isleño soy Pero voy al pago Todos los domingos Todos los domingos Con esta esperanza Flores de ilusión Llegan mis andanzas Todos los domingos Todos los domingos Y la santiagueña Por la que mejor Junto a mis irleñas Todos los domingos Todos los domingos Y la santiagueña Por la que mejor Junto a mis irleñas Todos los domingos Todos los domingos Empanada, loco y vino Todos los domingos Todos los domingos Y de llapa aún escondido Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Hay que ver las mozas Reinas del lugar Guapas y donosas Todos los domingos Todos los domingos Suenan las guitarras Cantan algún violín Nochen de vidalas Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Y la santiagueña Para que mejor Junto a mis irleñas Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos ¡No With our people! Software Buenas noches Jesús Но Buenas noches Premier Buenas noches Buenas noches Se ha puesto oscuro la cancha No veo demasiado Si hay gente No va A ver Buenas noches Aquí responden y mucho, falta ya un poquito, a ver, ¡buenas noches! Bueno, ahora sí estamos con este clima, clima de fiesta, a pesar de esta circunstancia muy especial que quiero hacer mención, que es la imposibilidad de nuestro querido hermano, de nuestro querido amigo, de nuestro querido colega Onofre Paz, que está pasando por un momento, que ya lo está solucionando, a Dios gracias, eso merece el aplauso Onofre Paz, merecen el aplauso los manceros, que es patrimonio nacional, Alito Toledo, querido hermano, Hugo Reynoso, los manceros son parte del pueblo, son parte nuestra, así que deseamos desde aquí, enviamos todas las energías para que estén pronto, para que el Negro Paz esté pronto repuesto, y esté arriba de los escenarios con el grupo. Para los manceros, los mejores deseos. Lo habíamos saludado con este bloque de canciones que tienen que ver con la identidad nuestra, que es Santiago Lestero, y entre eso estaba un homenaje a nuestro querido Luis Paredes, a través de la zamba. Pero ahora vamos a la unión latinoamericana. Esto es la unión latinoamericana, que es lo que deseamos todos, vivir bajo un mismo cielo, en paz, sin fronteras. Chilenos los autores. Roberto Márquez, el grupo Ixapu. Nelly Lemus, poeta de Antofagasta, para este tema que se llama Morena. Morena. Morena Esperanza. Más ministre. Más colorful, mí Goes to the National Association, con el mucho justice en el poder. Llega metre aquí, gobertura مع deve 땁, para el importa dietroологía, donde trabajar, y aquí trabajar, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!